Por supuesto que los resultados del recuento oficial van a ser respetados y acatados por el partido mayoritario de gobierno. Respetaremos en absoluto, de manera plena, los resultados que salgan del recuento oficial. ¿Cómo leen ustedes el mandato del pueblo boliviano? Los referéndums se ganan por un voto, y eso es lo que cuentan. Uno puede tener intenciones de ganar, uno tiene la intención de ganar con el 100%, es político y siempre aspira muy alto, pero lo que cuentan son los números. Y en un referéndum, un voto hace la diferencia, y ese voto hay que respetarlo, porque es la representación democrática de la mayoría. Por lo tanto, no nos hacemos problema con las cifras. No, vuelvo a decirle que unas elecciones se ganan con un voto, y eso hay que saber respetar. Todo político siempre va a buscar ganar con el 99.9%, pero la realidad siempre puede ser otra. Pero vuelvo a decirle, hay que respetar los resultados, sean los que sean. Basta con que un voto favorezca una de las opciones, esa opción hay que saberla respetar. Eso es democracia, y eso hay que practicar.